Proba nuevos colores para pintar, proba a cambiar tus días y tu hogar, en FIMA te podemos ayudar a pintar tu vida. FIMA, Pinta como te pinta, FIMA, Pinta nuevas caricias, FIMA, Pinta a tu todo mundo y disfruta, Pinta con FIMA. Sí, sí, la verdad que muy contento Porque, bueno, se me venía dando Venía con la polvo de mojada Y, bueno, se me puede arreglar hoy ¿Y el partido cómo lo viste? ¿El empate? Y poco Poco para nosotros porque creo que Fuimos ampliamente superiores Y que podríamos haber ganado por más Que en el talón el empate no nos sirve Queríamos ganar para tratar de revertir En la situación que estamos Pero no podíamos Pero contento porque el equipo dejó todo Y no se guardó nada ¿Y con el frío cómo se jugó el partido? No, es que es bravísimo el frío El primero No, entró muy bien, caliente Pero cuando entró en calor No se podía, está muy frío Bueno, ahora eso Muchísimas gracias y a quién querés dedicarle los goles No, a mis viejos Que están siempre Que cuando las cosas no salen Son ellos los que están siempre El primero que todo Trabado, duro La verdad que fue un partido No sé si bien jugado Pero bastante intenso Me parece que los dos de equipo Era un ida y vuelta constante Un poquito disconforme con el arbitraje Pero más allá de eso Nada, tranquilo Sabiendo que se sumó Otro partido más de visitantes Ahora pensar en el domingo En el clásico Iván, ¿y qué buscaste con los cambios? No, busqué Tratar de ser amplio Tratar de Atacar por los costados Tratar de Generar el 2-1 afuera Con los laterales Me parece que era el lugar Para poder atacarlo Pero bueno En líneas generales Me parece que hicimos Un partido chato No tuvimos El juego que supimos tener En otros encuentros Pero bueno Es normal Del fútbol Puede pasar Podemos tener Un mal partido Y nada Ahora Da vuelta la página Por lo menos Nos llevamos un punto Sabemos que no perdimos Que seguimos con una racha Bastante importante Y bueno Después A partir de mañana Preparé el clásico Bien Cuando pusiste los tres delanteros Bueno Te dio resultado Cuando llegó el empate Sí Perdido por perdido Había que buscarlo Intentamos Poner a Juan El tanque arriba Dejar a Manuel en cancha Medio que fue un desorden Generalizado en ese momento Pero Lo fuimos a buscar Con más corazón Que juego Y bueno Por suerte Llegó el golazo de Juan Y podemos rescatar Un punto Muchísimas Muchas cosas Por corregir Vamos a laburar En la semana Tratar de Como te digo Preparar el clásico Y esperar un lindo partido